Granada de Diego Martínez, al que hay que hacerle un monumento, por lo bien que trabaja ese hombre, lo que está haciendo el Granada, que es de Clínic, para enseñárselo a los jóvenes entrenadores. Pero al final el Madrid ha ejercido el peso de su calidad individual y colectiva, porque al final está defendiendo bien el Madrid. Oye, al final, lo tonto del Madrid ha dejado la portería a cero, aguanta bien ante un rival que venía malentonado por la gran racha que llevaba. Pero es que el Madrid, no olvidemos, después de este triunfo, lleva 6 de 6. O sea, el Madrid, que parecía que estaba contra las cuerdas, acumula, después del partido de Kiev, 6 triunfos consecutivos. Eso, cuidado, eso, que venga otro y lo mejore. No había visto a nadie tener una racha así esta temporada. Donde todo el mundo sabe que por la pandemia, que por la falta de descanso, que por los partidos continuados, todo el mundo tiene sus altibajos. Pues van 6 de 6, el equipo está aopado a la primera plaza junto al Atleti, que ya se generaron del Atleti. Con dos partidos menos, bueno, ya veremos qué hacen esos dos partidos. De momento, nos vamos a la noche buena, señores. Hay con 32 puntos en la cumbre, nadie está por encima de nosotros, son los atleticos, están en nuestra mano. Y cuando hemos tenido el duelo individual, no ha faltado el recuerdo del baño que les dimos en el derbi. Así que de momento me siento líder, me siento líder, así de claro. Tengo que decir que yo que estaba un poco escéptico en el carrusel, lo estoy diciendo, con el rendimiento de Asensio, cuando ha salido por la lesión de Rodrigo, a que por cierto le deseamos al chaval que sea una recuperación lo más pronta posible, esas lesiones musculares son muy dolorosas, ojalá el chico pueda estar pronto de vuelta. Pero acaso en Asensio me parecía que estaba como que no acababa de romper. Yo decía en el carrusel, vamos, Marco. Es verdad, Asensio es un jugador de sobresaliente. Y estaba acostumbrándose a lo aprobado, raspado y que no le importaba. Puf, me ha callado la boca, pero bien. La jugada es de la espuela al poste. Si eso llega a ser gol, bueno, va a dar la vuelta al mundo igual sin ser gol. Qué maravilla de espuela, qué calidad, eso lo puede hacer un genio. Y luego el pase que da en el gol de Casemiro, esa asistencia desde la niña en fondo. Efectivamente Rafa Gordillo lo hacía así también. Qué maravilla y qué cabezazo, cómo ataca la pelota ante Vallejo Casemiro, picándola abajo con furia, Santillán ha vuelto. Qué gusto, qué gusto. Y luego ya por supuesto la última genialidad que lo elaboraba como siempre, Karim Benzema. Me extrañaba que faltara su gol, igual al Pichichi, al gran Iago Aspas, al gran Gerard Moreno. Benzema está de dulce, qué maravilla. Tiene 33 años y parece que tiene 23. Bien Karim y bien a finalidad. Antiguo en Gran Granada, hemos sacado adelante el partido, espera noche buena y ahí estamos. Solamente desearos, reconozco que además ayuda la blanca Navidad, la felicidad de por lo menos saber que el Madrid ha vuelto a ser el que era un equipo fiable y contundente que acaba ganando los partidos. Pero por encima de todo, me olvido de los colores y solo quiero desearos de verdad que sobre todo en las circunstancias tan dificultosas y especiales que hemos vivido este año y que seguimos viviendo por desgracia, que todos tengáis la mejor noche buena posible, el mejor día de Navidad posible, que esto es complicado para todos, pero saldremos de esta. En España somos gente fuerte, saldremos de esta. Y fuera de España porque esta pandemia mundial nos sigue mucha gente más allá de nuestras fronteras. Un abrazo entero a toda la comunidad de señores del fútbol, a toda la comunidad de nuestra página web.com y a los madridistas sobre todo, que os quiero mucho y que aquí estaremos dando guerra. Y ahí estamos, ganamos a todos los que se ponen por delante. El miércoles que viene toca en Elche y luego vendrá en Celta. Y así seguiremos, porque el Madrid no descansa, el Madrid no tiene tregua. Es lo bueno de ser del Madrid. Cada día nos levantamos para ser los mejores. Muchas felicidades. Feliz Navidad.